Ha llegado la temporada de impuestos en América Super Pound. ¿Estás esperando tu reintegro de impuestos? Desde ahora hasta marzo, pon lo que tú quieras en Layaway por solo 20 dólares. Tan pronto recibas tu reintegro, puedes venir a buscarlo. ¿Buscas un anillo de diamante, reloj o joyería de moda para esa persona especial? Siempre te daremos el máximo valor por tu dinero. Aprovecha nuestra oferta de Layaway en esta temporada de impuestos. Visítanos hoy en América Super Pound. Gracias.